Sábado once de febrero, once de febrero, Gladiadores Gym, te invita al gran encuentro de resistencia, full body, aero training, baile, top fighter, entrena con los mejores profesores del fitness, te esperamos, avenida metropolitana, manzana M, lote nueve, urbanización Dilda, a TV Tarte. Informes al tres cinco uno, setenta y nueve treinta, cinco de la tarde, Gladiadores Gym.